Vamos a hablar de la nube para mí más difícil de que funcione bien en Latinoamérica. Se llama facultación o empauno. Pudiera mostrarlo también por empoderamiento. Simplemente es una alineación que debe ocurrir entre la responsabilidad que es una necesidad y la autoridad que origina el conflicto. Por eso vemos que cada que hay un incendio en una organización se llama a la persona autorizada y el responsable se guarda. Eso es facultación. Una nube muy poderosa. En resumidas cuentas hay delegación y hay un objetivo, dos necesidades y un conflicto entre D y D'. En otros términos alinear la autoridad que es el conocimiento con la responsabilidad que es el resultado. Eso lleva a que tiene que haber reglas muy claras, instrucciones muy claras, pero las reglas se deben violar. Ojo, no son escritas en piedra. Por eso es interesante este tema. ¿Dónde ocurren? Cada vez que hay que apagar un incendio en la gerencia y uno llama al jefe para la que le dé instrucciones. La nube es esta. El objetivo es ser un gerente eficaz y para eso debe facultar a subordinados. Por eso no apaga los incendios de los subordinados. Pero para ser gerente eficaz es necesario asegurarse que el trabajo se hace. Y para eso hay que apagar los incendios de los subordinados. Gran conflicto, ¿verdad? La responsabilidad, la autoridad y el supuesto entre seis de prima que es el crítico. Es que no se puede hacer el trabajo, que no tiene la autoridad necesaria para apagar el incendio. A veces el conocimiento. La inyección es que se tiene que alinear la autoridad del subordinado con su responsabilidad. Simple. Las acciones es utilizar estos incendios como una oportunidad para promover, capacitar a los subordinados. Hay que escribir la nube del subordinado necesariamente. Hay que saber comunicar la nube al subordinado, guiándolo en la evaporación y aclarando su nueva autoridad. Esto es lo esencial. Muy bien. ¿Cómo se construye una nube de facultación? Primero, en B está la responsabilidad y se hace esta pregunta. ¿Por qué tenemos que apagar el incendio? ¿Qué es lo que está en peligro? Dos, en D' está la autoridad. Y la pregunta clave es ¿qué regla bloquea al subordinado para que se apague el incendio? Ah, el tercero es D, que está en conflicto con esto y es que debe hacer el subordinado para apagar el incendio. Cuatro, y esto es lo sorprendente y aquí está la clave de hacer bien las cosas, es ¿qué necesidad trata de satisfacer la regla? ¿Qué es lo que se protege? ¿Y por qué existe esa regla? Ah, interesantísimo. Después de que veis, se están aclarados, se hace la quinta pregunta. ¿Cuál es el objetivo común, más común, el mínimo entre ambas partes? Que satisfacen ambas necesidades. Eso es la construcción de una facultación. Es muy sencillo. Por ejemplo, una persona es jefe de despachos. Y hay que despacharle a un cliente, pero tenemos un problema de localización. Y solamente la autoridad, que es el jefe de él, es el que llama al cliente. No pueden haber llamadas diferentes porque se les puede dar información distinta y el cliente se puede molestar. Entonces, la regla en C es que mucha información, diversa información, no es buena calidad de información para el cliente. Eso es lo interesante. Ahí ve usted una primera nube de la facultación. Los profesores en las universidades también, dependiendo de dónde esté uno, saben que la autoridad, sí, es el consejo de la universidad, del consejo académico, que es el que dice si una persona puede o no promoverse por faltas a clase, etcétera, etcétera. Es muy discutible, pero eso es lo que es facultación. Entonces, pudiéramos ver un video adicional del Dr. Goldratt, pero sería en un curso virtual. Ok. Él, la facultación, da este plan de acción, que es un árbol de transición. Y es el siguiente, hasta acá. 100. Me reúno con la otra parte para discutir el incendio que he analizado. Y 102. La nube permite presentar el problema de manera no amenazadora. Esto ayuda a demostrar que es más un fracaso del sistema que culpa individual. Y presento la nube, empezando con su lado, A, B, D. Sí, por el lado donde está la responsabilidad. Y luego el mío, D prima, regla. No hay duda de que existe un problema. Por eso mi subordinado entiende que no trato de echarle la culpa a él por el problema. Y si 103 y 104, entonces 110. Si mi subordinado entiende que no trato de echarle la culpa a él por el problema, y mi subordinado puede ver solo lo malo de esta política o de esa regla, solo B, D prima. No está claro de por qué existe la regla. Entonces, yo necesito a mi subordinado para entender la importancia de C y para lograr un acuerdo sobre la dirección de la solución. Por eso es importante crear metodología de cuándo y cómo se rompe la regla para que el subordinado que es el responsable haga o rompa la nube y después se deje constancia de lo sucedido y se respete C, que es la protección de la regla. Es muy interesante esta forma de solucionar el problema de facultación. Aquí sigue. Si 110 y 111 y 112, entonces 113. Por eso es tan importante proteger la regla. Ahí les dejo para que acabe de mirar. Aquí es un árbol de transición, que sería bueno que cuando veamos árboles de transición, usted se recuerde de este huelva, lo mire y vea lo fácil o difícil que puede ser hacer un árbol de transición. Puede haber un taller para ventas, para tiempo extra, del profesor. Hágalo y lo discutiremos en la clase. Eso es lo importante. Aquí está la bibliografía. Si está interesado en profundizar aún más. Y aquí está la bibliografía.